Eugenio Derbez le entra a los programas de concursos, pero con un twist, pondrá a competir a 10 comediantes por un premio de un millón de pesos. Se trata de LOL, Last One Login, que marcará el regreso a la televisión de Derbez luego de 6 años de ausencia. Según un comunicado de Amazon Prime Video, el programa de concursos está basado en otro programa de Amazon hecho en Japón, Itoshi Matsumoto Presents, en la que el comediante Itoshi Matsumoto invitaba a 10 comediantes a que apostaran dinero en una batalla de risa puerta cerrada en donde todo se vale. Last One Login es como nada que haya visto en comedia y es verdaderamente muy diferente a cualquier cosa que haya hecho para televisión en mi carrera. Estoy muy emocionado de mostrarle al mundo algo del sorprendente talento cómico que viene de mi país. Estoy muy orgulloso de asociarme con Amazon Prime para esta serie tan fresca y original, dijo Eugenio Derbez a través del comunicado. Amazon anunció que LOL, Last One Login consta de 6 episodios en los que participarán un grupo de comediantes estrellas en varios ámbitos como el stand-up, la improvisación, la comedia física y los personajes, ya sea imitación o propios. El show se estrena este año y estará disponible en más de 200 países. Más noticias en MSN 10 razones por las que nos encanta la familia Derbez. Más noticias en MSN 10 razones por las que nos encanta la familia Derbez.